Esta historia se origina en uno de los lugares más pobres de Retauleu. Aquí, en la colonia Concepción Ocosito, vive Doña Marina Barrios y su esposo, Efraín Mejía. Ambos sobrepasan los 70 años de vida, pasan días sin comer, y por si fuera poco, la casita donde viven está a punto de caer. Este, viste que ya tenemos años de estar solitos aquí, y ahí ando yo pidiendo a ver quién me regala mi poquito comidita para comer con él, porque como por el estado de él yo no puedo salir a trabajar, pues, porque como hay que llevarlo al baño y que haciarlo, y ahí arreglarlo a él, pues, mantenerlo limpio, porque también sabe que la limpieza también es buena. A él, él quedó en baño desde un derrame que le pegó. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 18 años, porque se enojó con otro niño por unos pares zapatos de jugar pelota. No, él antes iba a jugar pelota. Condenado a movilizarse en una silla de ruedas desde hace más de 20 años, don Efraín únicamente ve cómo los días pasan, y junto a ellos llegan más pobrezas. Con lágrimas en los ojos, recuerdan que Navidad se aproxima, y ellos no tienen el recurso para comprarse un regalo. Yo necesito que las personas que me están mirando en una cámara que me están mirando ahorita, que por favor me ayuden, porque yo me siento triste. Ya vienen las fechas de alegría, y nosotros con mi esposo estamos solitos, sin ningún amparo. No tenemos, yo ya no tengo mamá ni papá, él también ya no tiene su mamá y su papá. Solo ambos nos cuidamos, solo los dos estamos aquí. Y necesitamos pues que nos manden una ayudita, de todo corazón, si tienen, que nos manden, si quieran, un poco de lo que ellos tengan. Eso es lo único que yo le pido a mi Dios, que nos consuele, que nos dieran el amor a nosotros. Eso es lo único. Esta pareja espera que personas de buen corazón puedan brindarles el apoyo y tener aunque sea para estos días, que comer. Como no cuento con medios de teléfono, yo pido que hagan favor de llevarlo ahí a los números de los canales, o sea, aquí al callejón de la planta eléctrica, aquí del cantón Concepción Ocosito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!